Saludos amigos de mi amado Perú y de la aldea global salsera, iniciamos vuestro programa cultural musical, que marca la diferencia porque Salsa con Causa no nació para competir a nivel de disyoke sobre el tema o el onplay más rebocado, exótico o poco conocido. Salsa con Causa no nació para ser chillona y ridícula alaraca y menos para ser melosa y huachafa sobonería salserita. Salsa con Causa ha sido creado para respetar y congratular al cultivado salsero que escucha y piensa. Salsa con Causa fue diseñado para el salsero con calificado oído musical, porque tener orejas no te hace salsero de calidad. La masa con orejas pero sin oído musical tiene sus programas salseritos y son muchos, pues que sigan felices con sus mitos, caprichos, manías y creencias musicales. En Salsa con Causa el tema de fondo es el fino oído musical, no la oreja. Oreja la tiene también el chanchito y el burrito, pero el oído musical se logra cultivándolo y nada más que cultivándolo, escuchando muchas armonías y ritmos y géneros de distintos países, tiempos y culturas sin discriminación alguna y sin fanatismo de ningún tipo, ni especie, ni pelaje, para empezar. Tal como nos lo enseña el buen arte de la buena música, nuestro deber y obligación es hablar con verdad y despejar las mentiras y criticar con objetividad y derrumbar los falsos mitos musicales, porque alrededor de la buena música también hay mercachifles, mafiosos, pillos y alucinados. Salsa con Causa quiere el punto medio, quiere arte y justicia. Lo justo es lo justo. Esto es Salsa con Causa. En la producción, dirección y conducción, su modesto servidor y amigo Jaime del Castillo, de profesión abogado, periodista de opinión y politólogo. Asimismo, soy catedrático universitario, crítico, conferencista, melómeno y coleccionista y siempre a vuestra disposición, en libertad, en clave y en salsa. Salsa con Causa, donde somos antiguos, fieles y consecuentes melómanos, críticos y coleccionistas, pero nunca, nunca fanáticos al cero de nadie. El fanatismo se funde en dogmas, mentiras, mitos y estafas siempre. Fanatismo es la negación de la razón, de la verdad y de la argumentación. Fanatismo es ignorancia, dogmatismo, oscuridad, miedo a la verdad y cuna de la violencia. Salsa con Causa no se propaganda o publicidad a ningún artista o grupo salsero porque cada artista o grupo salsero tiene su agente comercial que se encarga de eso. Y ser salsero no significa ser propagandista o lobista gratuito de alguna orquesta o artista. Todo artista o conjunto salsero, valga la redundancia, cobra miles de dólares por actuar. Y en Salsa con Causa no hacemos comercio de nada ni de nadie. Nosotros hacemos crítica y estudio y difusión de la salsa. Lo justo es lo justo. Salsa con Causa donde reina y manda el soberano oído musical, como causa primera y fundante de todo. La oreja no es oído musical y precisamos que salsa para nosotros es música cubana matriz universal y su derivado, nada más. Eso es salsa para nosotros. No perdamos el tiempo con las definiciones que se pierden en los meandros oscuros, falsos y enrevesados de la música afro, de la música latina, de la música caribeña o de la música americana. Olvídate, vayamos directamente a la esencia nodal y central. Salsa es música cubana matriz universal y sus derivados. Eso es salsa para nosotros. No existe otro país, patria o nación como Cuba musical. La única que popularmente ha creado el son montuno, la rumba, la huaracha, el guaguancó, el yambú, el mambo, el chachachá, el mozambique, la columbia, el bolero, etcétera. Y que son géneros musicales que alimentaron y alimentan hasta hoy a lo que se llama salsa, que es un simple y silvestre rótulo comercial. Lo demás es repetición esencial o periférica o sus derivados o sus combinaciones musicales, pero en su matriz universal es cubana y se le llama comercialmente salsa hoy sea del país que sea. El arte no tiene color político. El arte es bueno o malo, como la música es buena o mala, nada más. La salsa no es un género musical, sin embargo hay gente ignorante o casurra que se jacta a ese doctor, maestro, duque, marqués, varón, rey amo y señor de la salsa. Cuando la salsa no es un género musical, la salsa simplemente es una etiqueta para vender jaleas, ketchup, mantecas y grasas, técnicamente hablando. Tal como así lo sentenciaron el rey del timbal, Tito Puente, el eximio pianista, Edi Palmieri, o Rubén Blades, o los gigantes Machito y Graciela. En fin, cada loco con su tema. Y para empezar con esta nueva edición de Salsa con Causa y como es de costumbre ya en nuestra parrilla musical semanal, escucharemos el internacional tema peruano y composición de Manuel El Chato Raigada, titulado Mi Perú, originalmente compuesto para Val Criollo y pasado al ritmo salsero por el combo Losa, legendaria orquesta chalaca, y grabado en un disco 45 RPM para el sello Odeon Record del Perú en 1970. Canta Nacho Valdés, reconocido sonero chalaco. El director de la orquesta era Don Carlos Nunura y Don Carlos Loza, tremendo personaje para la salsa peruana y chalaca, era el padrino de la banda. Los maestros que grabaron este icónico tema fueron Carlos Nunura y Pitín Sánchez en los metales, Mita Barreto al tres cubano, Germán Manos Duras Pacheco en las congas, Alberto Beto Morales y el maestro Paiva los trombones, Macario Nicasio al bongo, Guillermo Correa en los timbales y el maestro González al bajo, Popeye Villarán hace el coro y cantando Nacho Valdés que en paz descanse. Reconocer a tus artistas salseros nacionales es un deber y obligación primera. Salserito de hoy, antes de prenderle velas a santos que botan puro humo y del ajeno, preocúpate por conocer la larga y añeja tradición salsera peruana. Lo justo es lo justo. Vaya mami, es el combo de losa, que en salsa es otra cosa. Inicia aquí. Fue el orgullo de ser peruano y soy feliz, y a verdad no debes ser monta, tierra del sol, no te digo mucho inca, prefiriendo morir. Llego a su rata, la gran herencia de su valor. Donde el lindón esco inca, prefiriendo morir, Llego a su rata, la gran herencia de su valor. Rica costaña, hermosa tierra, risueña playa, edifero, fértiles tierra, cumple, cumple, fértiles tierra, cumple, cumple, ríos quebradas, edifero, Rica montaña, hermosa sierra, risueña playa, en mi Perú Fertiles, tierra, cumplecubres, nevadas, ríos, quebradas, en mi Perú En mi Perú, tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz En mi Perú, tranquilo y sereno, sereno En mi Perú, rasco un pechazo, raigada y la bailando En mi Perú, lobosa, Teresa, Manuela, también Marilu En mi Perú, con José Antonio y su casa, hijos de paso En mi Perú ¡Ahí vamos! ¡A mina para adelante! En mi Perú No, 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 no En mi Perú Tierra de grandes compositores, mamita ya En mi Perú En mi Perú Que viva, que viva el Perú En mi Perú Lo goza, que goza, en sierra y montaña, también lo goza En mi Perú Él lo baila también Marilu de mi perro de mi perro el violín de mi perro de mi perro de mi perro Escucharemos al maestro del piano Ray Roy, con su LP Aquí Llegó, del año 1972 para el sello Americana Record de Nueva York. Donde participa también Rafael Chiqui Santiago en el bongo, Esteban Lanzot en el 3, Benny Román en el metal y la voz del semental sonero Julián Llanos. Y en el coro, Manny Díaz. Salterito de hoy, tú no sabes que Héctor Lavó, afligido y tembloroso, le limpiaba el sudor al macho alfa Julián Llanos, cuando cantaba en el orquestón de Caco Bastard junto al maestro de maestro Chivirico Dávila. Héctor Lavó hacía corito ahí y de arrimadito, con su voz chillona y nasal, y en toda la noche solo cantaba un temita, y solamente cuando Julián Llanos se iba al baño. Lee a Papo Luca, como testigo de ello, en la web de Mambo In Radio. Sonerito de hoy, no te dejes de engañar. El cantante ñaja ñaja y de voz nasal nunca llegará a las altas esferas y grandes conciertos de lujo, y solamente lo usarán para coritos de grabaciones de barrunto y de quinta. Salvo que un monopolio mafioso y único y callando a los demás bravos, te lo vendan como un gran sonero. Estudia, salserito, y te darás cuenta que haces el ridículo por no tener oído salsero, pero con nosotros aprenderás salserito de YouTube y de Internet. Julián Llanos y su voz de pecho, su voz de macho, semental sonero, nunca lo olvides, salserito de Internet y de YouTube. Recordar a los verdaderos padres de la salsa de oro y justicia. Lo justo es lo justo. ¡Ajá! ¡Arranca pa' allá! Yo traigo un son, un son sabrosón. Yo traigo un son, un son sabrosón. La gente se preguntaba, donde yo me había metido, la gente se preguntaba, ay Dios, donde yo me había metido, sin saber que me educaba, un poco más en oído, sí. Yo traigo un son, un son sabrosón. Yo traigo un son, un son sabrosón. No importa que me criticen, ya que nadie me comprende, no importa que me criticen, ya que nadie me comprende, el que envidia lo de otro, nunca podrá tener suerte en Dios. Yo traigo un son, un son sabrosón. Sabrosos sabrosón. Sabrosos sabrosón y retosón. Mis sons sabrosón. Sabrosos sabrosón. Mis sons sabrosón. Sabroso y rentoso Viene lejos del medio oriente Oye mi taza de la montaña de Cuba Con su sabor de agua ardiente Y dulzor de raspadura Como en oriente ninguno No hay quien toque un sombo Que sabroso el son que les traigo yo Que sabroso el son que les traigo yo Ven, 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 ven mis años como llevo yo Que sabroso el son que les traigo yo Oye reyendo mira como vengo castigo yo Que sabroso el son que les traigo yo Sabroso el son megrona Continuamos amigos con su programa Salsa con Causa En su primera hora y por Mambo en Radio Todos los lunes a partir de las 8 de la noche hora peruana Estamos brindando programas de estreno Gracias por su atención Escucharemos al gigante Pete Rodríguez De su histórico e insoslayable álbum I like it, like that A mi me gusta si Para el sello alegre récord del año 1966 Y en su lado B Encontraremos el tema Si quieres bailar Autoría de Pete Rodríguez y el maestro Tony Pavón Pete Rodríguez fue un monstruo del bugalú Que es el antecedente directo de la salsa dura o brava Pete Rodríguez conoció precisamente como el rey del bugalú Escuchemos el tema mencionado que es moneda de oro en la salsa brava Con un gigante de la salsa de oro de los 60 Pete Rodríguez No es Pete el conde Rodríguez Que es otro personaje A qué nos referimos al pianista Pete Rodríguez El rey del bugalú Aquí junto a otro monstruo de la salsa como Tony Pavón Gran trompetista, cantante, realista y compositor Que luego formara su famosa orquesta la protesta Escuchemos Para el oído Oro puro Si tú quieres bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Si tú quieres bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Si tú quieres bailar Ven conmigo y vamos a vacilar Ven conmigo para que, que vamos a vacilar Ven conmigo y vamos a vacilar Ven conmigo y vamos a vacilar ¿Para qué? Ven conmigo y vamos a vacilar Gracias por ver el video. 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 Sandra Mora Ahora llora Ahora llora Ahora llora que llora que llora Justicia lo justo Esto es lo justo A los que dicen Su son Rumba 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 Continuamos amigos con su programa Salsa con Causa por Mambo en Radio en su primera hora y Jaime del Castillo les renueve el agradecimiento por su deferencia y recuerden que el arte no tiene bandera política, el arte es universal y no tiene fronteras el arte es bueno o malo como la música es buena o mala, no hay punto medio Ahora escucharemos a un gran maestro de República Dominicana Don César Nicolás y su orquesta de su álbum César Nicolás y su orquesta para el sello Coqui Record del año 1978 canta Víctor del Rosario y Makin la orquesta de César Nicolás nació y se proyectó en la ciudad de Nueva York a principio de la década de los 80 compuesta por jóvenes músicos, casi casi todos dominicanos aunque durante su existencia en ella participaron también integrantes de otras nacionalidades fueron muy exitosos difundiendo el merengue dominicano y un dato importante el conjunto clásico copia y toma su estilo de esta buena orquesta dominicana logrando el éxito decir la verdad es justicia, lo justo es lo justo un mulato en el batey le decía a su negrita no te pongas en dieta negra porque te quiero gordita así es que te quiero, así es que te quiero, así es que te adoro, mi negrita linda te quiero gordita así es que te quiero, así es que te adoro, mi negrita linda, te quiero gordita así es que te quiero, gordita así es que te quiero, gordita así es que te quiero, gordita porque así te ves, sabrosa y bonita así es que te quiero, gordita no rebaes más, mi negrita así es que te quiero, gordita así es que me gusta, llévate a guarachar mi negrita mi negrita así es que te quisi calient,危 Hoodie 45 80 70 80 71 80 195 70 70 80 81 Música ¿Qué pasará? Recoce, golpe que ya van con gritar ¿Será que tiene malas octubres? Donde hay comida y abrigar ¿Qué pasará? ¿Qué cosa es? ¿Por qué te llaman gordita? Pero no importa lo que me digan Así quiero a mi netita ¿Qué pasará? ¿Qué cosa es? ¿Por qué te llamas gordita? Gordita, gorda, gorda, gordita Pero tiene pica pica ¿Qué pasará? ¿Qué cosa es? ¿Por qué te llamas gordita? Por eso niña te quiero tanto Eres mi gorda bonita Así es que te quiero gordita Yo quiero besar tu moquita Así es que te quiero gordita Tan chiquita y tan bonita Así es que te quiero gordita Esa gordita linda a mí nadie me la quita Así es que te quiero gordita Así es que te quiero negrita Así es que te quiero gordita Por seguimos amigos Con su programa preferido Salsa con Causa Y siempre por Mambo en Radio En su primera hora Jaime del Castillo Les renueva su agradecimiento Por la atención prestada No se olviden Todos los lunes A partir de las 8 de la noche Hora peruana Estamos emitiendo Programas de estreno Por Mambo en Radio Escucharemos al excelente Maestro, pianista Y director de orquesta Ray Santiago En su álbum Lluvia con salsa Del año 1988 Interpretando el tema Alma africana Intervinieron en este LP Ray Santiago Como director Al piano Julián Llanos Julián Llanos Como cantante Wilfredo Rivera También cantando Pete Gómez En la percusión José Clausel En las congas Manuel Alcántara Al bongo William Millán Al bajo José Rodríguez En el trombón Y Ángel Papo Vázquez También a la vara La superioridad vocal De Julián Llanos Es ostensible Con su voz de macho alfa Y toma notas Salserito de internet Esto lavó Le cargaba la maleta Y le limpiaba el sudor Y apuradito Al gran maestro Julián Llanos Nunca lo olvides Salserito de hoy De otro lado Es un gran cuento chino Es una gran mentira Lo de la raíz africana De la salsa Porque los africanos Hasta ahora No han demostrado Nada de nada De salsa A pesar de los esfuerzos E inversiones Que han hecho Ayer y hoy Así que eso De raíz africana Es bastante falsable Lo único Que trajeron Del África Nuestros ancestros Hacia nuestras tierras Fueron los tambores Y sus ansias De hacer arte musical Pero en el Caribe Y Sudamérica Crearon originalmente Lo suyo Y con sus nuevas Experiencias Y entorno Y raíces De este lado De continente Así que no te creas El cuentazo De las raíces africanas De la salsa Mi estimado Salserito De internet Decir la verdad Es justicia Lo justo Es lo justo Alba africana Suename el tambor Suename el tambor Estrellando, estoy para acá, bailando con ca y congo Que dice así, Rambo de Coco Dice así, Rambo de Coco Que dice así, Rambo de Coco Dice así, Rambo de Coco Alma Africana, suena el tambor Tu, 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 ta, cu, ta, cu, te Vamos al vendé Alma Africana, suena el tambor Tu, 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 ta, cu, ta, cu, te Vamos al vendé Allá van, ya van llamando Varios cueros, al trombón Reclamando, a los tambores Que vengan todos al bebé Que dice así, Rambo de Coco Dice así, Rambo de Coco Que dice así, Rambo de Coco Dice así, Rambo de Coco Alma Africana, suena el tambor Tu, 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 ta, cu, ta, cu, te Vamos al bebé Alma Africana, suena el tambor Tu, 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 ta, cu, ta, cu, te Vamos al bebé El bebé El bebé El bebé El bebé, el bebé, el bebé Martillando, que mire martillando Martillando, vaya, vaya vacilando Martillando, vaya que vaya amando Martillando, para los días lo que va a estar Martillando, reclamando los tambores Martillando, yo vengo martillando Martillando, que rico todo el bebé Martillando, que rico mi compañero Martillando, martillando Martillando, martillando Martillando, martillando Martillando, martillando Delibere, 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 delibere Martillando, yo le canto al tambo Oja, quiero manada Marquillando, marcando con bailo con, vaya 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 mando, marquillando, varios quieren tambor, reclamando así lo tomo, marquillando, vacilando, vacilando. Música Proseguimos con nuestro programa Salsa con Causa en su primera hora por Mambo y en Radio y Jaime del Castillo les agradece su preferencia y no te olvides que antes de Fanny y después de Fania hubo y hay buena salsa y con músicos y cantantes y soneros muy superiores. Ahora es el turno del changüí y directo a la vena. El changüí es el papá del papá. Cuba con Guantánamo y el changüí para el mundo. Esta vez escucharemos al consagrado Septeto Santiago con el tema La Fiesta del Changüí. Incurso en su producción Oye Misón Santiago del año 2010 para el sello Pick Up. Salserito, tú no sabes que cuando el movimiento gay emergió públicamente en el mundo en los años 80 comenzó a copar todas las actividades y manifestaciones colectivas que pudo. Y en la salsa ingresa con el pretexto de la baladita sanzuelita. Por eso es que te obliga a no bailar salsa dura sino baladita suavecita para que te pegues con el rosita que no es del boys. Y precisamente por eso ahora el salserito entre comillas se depila la cejita, se maquilla con rímel, se polvorea los cachetes y se pinta la boquita y canta jurando que es sonerito y te invita a hacer lo mismo. Averigua salserito de dónde provienen los últimos muchachitos que hacen salsita y que aparecen en los videítos y confirmarás que provienen de barrios lujosos y millonarios. Ya no hay sonero de barrio. La salsa verdadera y auténtica del barrio macho de la esquina brava nunca fue de los barrios ricachones y menos de los falladitos de pelvis. Simplemente averigua salserito. El changüis vida es energía, es sabor y swing bravo. Escucharemos entonces el tema la fiesta del changüis que baladita sanzuelita ni niño muerto. A gozar y a bailar entre hombre y mujer. Decir la verdad es justicia. Lo justo es lo justo. Oye, qué rico. Oye, qué rico. A saco chamoniato. A la loba me voy con mi changüis. A la loba me voy. A la loba me voy con mi changüis. A la loba me voy. Yo me voy para la loma, me voy a comer un chivo Yo me voy para la loma, me voy a comer un chivo Y voy a tocar changui, porque sin changui no vivo A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy Quiero invitar a mi gente, que venga pa' acá conmigo Pues cuando empiezo la fiesta, ya no se como termino A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy Que vengan los changuiseros, y que canten los soneros Que vengan los changuiseros, y que canten los soneros Que se canten hasta mañana, que ese ritmo si esta bueno A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy A la loma me voy con mi changui, a la loma me voy A la loma me voy con mi changui, que yo me voy pa' la loma a bailar changui A la loma me voy con mi changui, vengan todos mis amigos que la rupa si esta así A la loma me voy con mi changui, pa' que lo baile mi gente Aquí en la loma me voy con mi changui, a la loma me voy con mi changui, a bailar con la rebella y con chico la tambien A la loma me voy con mi changui, oye mira yo nunca me olvidaré A la loma me voy con mi changui, que pena me da si no pudiste salir A la loma me voy con mi changui, a la loma, para la loma de chico mamá A la loma me voy con mi changui, por ahí viene el Fernandito desde Cayo Mamá A la loma me voy con mi changui, para la loma, para la loma a bailar changui A la loma me voy con mi changui, venga chamaco A la loma me voy con mi changui, venga chamaco Y yo me voy con mi changui, oye me voy a bailar con mi changui, a la loma, para 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 la loma, Y para despedir nuestra primera hora Escucharemos al tenor de la Voz de Oro Interpretando un bellísimo tema Mis noches sin ti Nos referimos a don Genaro Salinas El tenor de la Voz de Oro Cantando la universal composición De Demetrio Ortiz y María Teresa Márquez Acompañado por el mariachi Pulido Genaro Salinas fue un tenor y popular cantante Nacido en Tampico, Tamaulipas, México en 1920 Y murió asesinado en Caracas, Venezuela Un nefasto 28 de abril de 1957 A los 37 años La voz de Genaro Salinas se caracteriza Por su aterciopelada gestión vocal Y por la excepcional belleza de su timbre Así como por su original musicalidad y perfección técnica Se considera la voz más hermosa que ha brindado México para el bolero Fue en 1939 que Genaro Salinas decidió probar suerte en la Ciudad de México, Distrito Federal Y cuando Roberto Soto lo escuchó cantar en su debut Lo contrata de inmediato Al programa que él presentaba en el Teatro Lírico del Distrito Federal Y tuvo tal éxito que luego Fue llevado al elenco artístico de la radio XEB Ahí fue bautizado como la voz de oro de México Salcerito de hoy El bolero lo canta a los grandes Y con especialidad Ahora comparen esta voz de Genaro Salinas con las estrellitas Fania Y con sinceridad respondan Si esas estrellitas Fania son boleristas Alguno de ellos Oído musical no engaña la oreja Si se presta para la injusticia Lo justo es lo justo Sufro al pensar que el destino Logro separarlos Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía En las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto Y no han de volver Mi corazón en tinieblas Te buscan con años y edad Rezo tu nombre pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentro llorando Mis noches sin ti Tú, 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 oh Tú, tú, oh Hoy que en mi vida tan solo Queda tu recuerdo Siento en mis labios tus besos Que saben a miel Tu cabellera sedosa caricio en mis sueños Y me estrecha en mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes Al arrullo suave del amor de ayer Mi corazón en el amor de ayer Mi corazón en tinieblas Te busca con ansia Te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis sueños Ilumina mis días Y al llegar la aurora Me encuentro llorando Mis noches sin ti Que vuelvas a mí